¿Qué es la presión alta? ¿Qué es la hipertensión arterial? Todos lo tenemos, debemos, a partir de qué edad tenemos que medirnos, cuándo, cada cuánto hay que medirnos. Son preguntas que vamos a resolver el día de hoy. Y sobre todo, ¿qué tensiómetro poder usar? Que se las tenía en deuda. Así que empezamos por acá. La presión alta, ok, la presión alta, o la presión arterial normal, es la presión con la que la sangre empuja las arterias. Eso sucede en todos nosotros, en todos los seres humanos. Y normalmente, pues, depende principalmente de cuánta sangre hay dentro de nuestras arterias. Por ejemplo, cuando las personas se accidentan y pierden mucha sangre, no hay sangre, la presión se cae. Por eso hay que transfundirnos sangre, ponernos sueros. O cuando estamos con diarrea, la presión se nos baja. Y también, puede también aumentarse la presión cuando, por ejemplo, estamos asustados. Cuando hay taquicardias, cuando un susto hace que el corazón lata muy rápido, o las arterias se cierran, pues también nos puede causar elevaciones de presión arterial, pero momentáneas. Pero, cuando nosotros vamos envejeciendo, muchas veces comienza, pues, a presentarse un aumento de la disminución de la arteria. La arteria se pone más dura y la arteria se pone más chiquita porque se nos llena de colesterol, se nos va cerrando porque se va calcificando, se va llenando de calcio. Y eso puede causar, pues, que definitivamente la presión va a tener que subir para poder atravesar esa arteria engrosada, esa arteria dura, va a hacer que sea más necesario presión más alta. Y si pasa de ciertos valores, entonces ya no estamos frente a una presión arterial normal, sino frente a una hipertensión arterial, la fonsía presión alta. Esto, en líneas generales, es con los valores que se usan de acuerdo a las últimas guías europeas y básicamente dice que si tú tienes hasta 130 de presión arterial en la sistólica, que es la presión más grande, eso después les voy a explicar un poquito más detalle, tranquilo, estás dentro de la presión normal, aunque lo ideal siempre es tenerlo por debajo de 120 personas jóvenes. Cuando ya estás por encima de 130 hay que preocuparse y más cuando estás por encima de 140, porque cuando estás por encima de 140 de sistólica ya se considera lo que es hipertensión arterial, hipertensión arterial. Obviamente, mientras más alta sea la presión, hay más riesgo de que esto nos vaya a causar daño en los riñones, en nuestro cerebro, en el corazón o las mismas arterias que con tanta presión es como cuando a un globo lo inflas, lo inflas a tanta presión que un globo puede en algún momento reventar y entonces estamos frente a una situación en donde la presión arterial puede llegar a generar pues definitivamente daño en nuestro organismo. Pero eso sí, para los que les preocupe un poco qué puede causar la presión alta en las personas, obviamente, principalmente tenemos acá muchas veces los factores de estilo de vida dentro de lo que es fumar, las dietas inadecuadas, el alcohol, la poca actividad física, la pobre calidad de sueño. Inclusive ahora ya se ha visto que el dormir mal, el dormir poco y que va de la mano de obesidad lleva a aumento de la presión arterial. También factores ambientales ya se está viendo que también pesan como por ejemplo las posiciones a ruidos constantes en los ambientes atmosféricos contaminados, la polución del aire y todo esto además asociado a factores genéticos como por ejemplo es mucho más probable que sucedas hipertenso si toda tu familia es hipertensa. Ok, ahí ya tienes algunos factores y además pues que por algún motivo tengas algún factor propio de tu organismo que esté haciendo que tenga facilidad a tu cuerpo a desarrollar presión alta. También hay factores protectores, ok, que tienen que ver con tu propio organismo pero eso lo vamos a ver en el camino. En líneas generales, lo que yo primero quiero que todos ustedes comprendan es que para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial o presión arterial, primero tenemos que confirmar cómo se debe tomar la presión arterial en forma adecuada. Vamos a usar los equipos estándares primero, después les enseño otras formas y es importante que lo primero que debe ser no te pueden tomar la presión arterial de golpe a sentido de que llegas a un sitio y ya te están tomando la presión arterial, no has descansado nada, no tienes que estar sentado, descansado unos 3 a 5 minutos para recién poderte tomar la presión arterial. 30 minutos antes no debes haber tomado alimentos, o sea, no vale que inmediatamente después del desayuno, almuerzo, cena, no vale porque te va a hacer que la presión salga falsamente elevada un poco. Obviamente, factores estimulantes como cafeína, cigarrillo, el ejercicio, también necesitamos por lo menos 30 minutos de separación de lo que estamos. Hemos comido o hemos tomado café o hemos tomado algo caliente hasta que nos tome la presión. 30 minutos. Si lo tomas inmediatamente después, ¡ay, me salió la presión alta! Tranquilo, podría ser por eso. Hay que tomar su tiempo. No tomar entonces inmediatamente la presión de cuando has llegado al consultorio. Por ejemplo, esas máquinas que toman la presión arterial en las farmacias o en algunos sitios, no es tan conveniente porque para empezar, no se toma la presión arterial parado, de pie. Porque la presión arterial, cuando se toma de parado, de pie, sale mucho más elevada de lo que debería ser realmente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un problema. Debe ser entonces tomada la presión sentado o recostado, como decimos acá en Perú, echado. Yo sé que esto no lo decimos en Colombia, pero recostado. Y obviamente hay que tener cuidado con algún factor adicional que nos pueda estar complicando la toma de la presión arterial. Como por ejemplo, y yo siempre digo, sobre todo con mis pacientes mayores, doctor, mi mamá está ahorita con 160 de presión, 170 de presión, la sistólica. Y lo primero que yo tengo que preguntarles, cuando es una persona que ha estado bien controlada todo el tiempo, es, ¿y le han tomado la temperatura? Ay, no, doctor, tomen la temperatura. ¿Le toman la temperatura? Ay, doctor, es que está con 38. No, pues no vale. No es darle cactopril para que le baje la presión. Ahí lo que necesitamos es darle un paracetamol, para que le baje la fiebre. Y recién ahí vemos realmente cuánto está la presión. La presión está alta no porque esté hipertenso, sino porque la fiebre eleva también la presión. El paciente debe estar calmado y sin dolor. No vale tomarle si el paciente está angustiado, recién salidito de una casa del terror. O si, por ejemplo, si el paciente acaba de, ¿cómo se llama? De pelearse. Está, por ejemplo, o por ejemplo, qué complicado, ¿no? Un paciente que yo manejo, yo soy paciente, yo soy geriatra, yo manejo pacientes mayores, un paciente que está queriendo, está estreñido, está con dolor, está con escaras, que no sanan, que está, que le duele todo el cuerpo, tampoco vale. Porque si estás con dolor, si estás así en esa situación, pues obviamente tu presión va a estar alta falsamente. No va a ser una presión alta real. Y otra curiosidad que siempre hay que tener cuidado es con respecto a la popular presión bata blanca y emotiva. Vamos primero con la emotiva. Doctor, yo no soy hipertenso, me dicen mis pacientes. Yo no soy hipertenso, yo solo tengo presión alta emotiva, emotiva. Ojo, pestaña y ceja. Es cierto, hay muchos pacientes que, pues obviamente a mí, yo voy caminando por la calle y un carro se sube a la vereda y casi me atropella. Me toman la presión y en ese momento mi presión va a salir volando porque había una emoción muy fuerte y mi corazón va a estar... Y ese latido cardíaco rápido, la adrenalina que va a hacer que mis arterias se cierren, va a hacer que mi presión suba normalmente. Es lo normal que el cuerpo se prepara para reaccionar ante un estímulo agresor. Pero eso, pues, será una vez. Pero si ya me está encontrando presión alta emotiva, doctor, siempre, todos los días me encuentro presión alta y es emotiva. Ojo, acá algo anda mal, ¿no? O sea, tú te puedes emocionar una vez, pues, a la semana, ¿qué sé yo? Pero que si ya las emociones te están generando presión alta todo el tiempo, lo más probable es que si seas hipertenso, no le eches las culpas a las emociones. Y la otra cosa que tiene que ver con eso en parte es que ustedes tienen que estar atentos con la hipertensión de bata blanca. Tenemos muchos pacientes que nos dicen, doctor, yo me controlo la presión en casa y mi presión está siempre bien, ¿ya? Mi presión siempre está bien. Pero, este, acá cuando llego a su consultorio, se me sube la presión. Entonces, estamos frente a una situación en donde definitivamente lo más probable es que si está bien metido en casa y siempre la presión está bien, estamos frente a una hipertensión de bata blanca. Quiere decir que nos ponemos nerviosos frente al doctor y se nos sube. Para eso, monitoreo de presión. Ojo, pestañas y cejas, no es esta hipertensión de bata blanca de la señora. Hay que tener cuidado. Este es otro tipo de hipertensión por otro tipo de bata blanca. Cuando uno toma la presión arterial, definitivamente es importante. Volvemos a insistir cuando usamos los métodos clásicos que debemos estar sentados. Debemos estar sentados. Debemos estar tranquilos. Lo ideal es tomarse de tal forma que el brazo esté ligeramente extendido, apoyado sobre una mesa y que nos permita estar con la espalda apoyada, con respaldar. Y si bien hay preferencia para tomar la presión en el brazo izquierdo, se puede tomar en cualquiera de los dos. La diferencia de presión entre un brazo y el otro no debe ser más de 10 milímetros de mercurio. O sea, que es muy poca la diferencia. ¿Ok? Se los digo porque hay muchos pacientes que por preferencia, porque me han operado de la mama, doctor, o porque tengo mucho dolor, no le tomo en ese brazo. Pueden tomar en cualquiera de los dos brazos. No hay problema. Aunque por estándar se prefiere siempre el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Y qué tenemos para medirlo? Bueno, para medir la presión arterial tenemos desde lo más clásico. Por ejemplo, estos de acá, que son los populares tensiómetros manuales o aneroides o analógicos, como quieran llamarlo. A ver. Entonces, vamos a poner esto acá. Como por ejemplo estos de acá, ¿no? Que son los clásicos que usan la mayoría de médicos que tienen su manguito, que se inflan y que necesitan un estetoscopio para poder escuchar el momento que se suena el primer ruido de corazón, que es el pulso, para poder medir la presión arterial. No se complique. Pero es importante que si van a usar este sistema, tienen que ustedes saber que también importa lo que es la calibración del aparatito. En otras palabras, del manómetro. Si ustedes ven acá, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un enfoque decente. La aguja, cuando está el CAF, el manguito vacío, tiene que estar siempre marcando en cero. Y eso es importante, porque si ustedes tienen un tensiómetro, este de acá, tengo otro que ya se me descalibró. Vamos a intentar ahí. Si se percata, por ejemplo, la aguja ya no está marcando en cero. Qué difícil es enfocar esta. Ya no está marcando en cero. Este tensiómetro está descalibrado y hay que mandarlo a calibrar, porque quiere decir que el resultado que me pueda dar este de acá ya no es tan fiable o tan exacto como uno quisiera. Si ustedes no les han enseñado cómo medir la presión con un tensiómetro analógico o aneroide, como es acá, que es con presión ocultatoria, no se compliquen. Ahora existen también los tensiómetros que son digitales. Y vamos a empezar pues con los tensiómetros, por ejemplo, de brazo, que son los más comunes, los que más fácilmente se colocan. Y siempre recordar por favor, que al igual que estos de acá, que son los tensiómetros auscultatorios, analógicos, aneroides, tiene que tenerse en cuenta el tamaño del brazalete, del CAF, del manguito, del paciente al que se le va a colocar o del brazo que se va a colocar. Porque existen tipos de manguito o brazalete dependiendo del brazo del paciente, dependiendo del brazo del paciente. Si ustedes se percatan acá, por ejemplo, este de acá dice adulto, como por ejemplo el mío de acá. Este, por ejemplo, es para adultos. ¿Ok? Este es para adultos, pero también venden para niños, también venden inclusive para personas más grandes, e inclusive para piernas. Y todos estos de acá hay que saber seleccionarlos porque, por ejemplo, cuando yo quiero colocarle este brazalete que es para adulto normal a una persona que tiene los brazos muy gorditos que es obesa, no hay forma, va a salir hipertensión arterial porque el pobre brazalete está aquí que se fuerza, está aquí sobrevive para no despegarse más, le ponemos la mano encima para que no se, para que no se reviente, para que no se separe cuando le tomamos la presión y va a salir falsamente hipertenso el paciente porque tiene el brazo muy grande para el tamaño del calf para el tamaño del brazalete por eso es importante conseguir el brazalete de acuerdo al ancho de tu brazo cuando tenemos en estos casos pues obviamente hay brazaletes que son de diferentes tamaños como yo les he dicho hay para niños hay para adultos mayores hay para adultos medianos para adultos grandes entonces es importante saber seleccionar el tipo de manguito o este como se llama acá pero en estos casos si por ejemplo doctor en mi país no lo tengo no tengo forma de tener eso ahí solo en estas circunstancias se puede usar como alternativa los tensiómetros por ejemplo de muñeca los tensiómetros de muñeca que también se pueden utilizar en estas circunstancias ¿por qué no los pongo de primera opción? ¿por qué no los pongo de primera opción? porque todas las guías y los estudios que se han hecho se han visto que lamentablemente estos tensiómetros son menos precisos los tensiómetros de muñeca son menos fiables que los tensiómetros automáticos de brazo por eso es importante que solo bajo estas circunstancias podría ser una alternativa usarlo porque el paciente es demasiado obeso y no se le puede colocar el mango del monitor de presión usual y ahora que están saliendo lo último cada vez están saliendo más los relojes inteligentes y que están muy bien que están y que pueden medir la presión arterial hay que tener cuidado con esto de acá sí miden la presión arterial pero usan diferentes sistemas para poder medir ok hay algunos de estos tensiómetros que lo que hacen es algo así como lo que se hace para la pulsoximetría o sea que simplemente miden la velocidad con la que está pasando la sangre por los capilares por los vasitos muy chiquitos de las arterias y miden un poco la resistencia y con eso impieren calculan más o menos cómo es la presión arterial sin embargo ese es el método más sencillo y son los relojes más baratos pero existen otros relojes de pulsera que sí están catalogados que son oscilométricos es quiere decir que tienen el mismo sistema que los aparatos grandes de brazo en esos casos esos sensores sí van a ser mucho más fiables tienen una gran ventaja contra cualquier otro tensiómetro que es la medición continua que me permite medir fácilmente con frecuencia a la persona inclusive cuando está distraída como para quitarme de encima esa famosísima duda de que si seré hipertenso porque tengo hipertensión emotiva o porque sé yo porque con esto puedo medir todo el día o toda la noche y puedo realmente monitorizar muy bien la presión arterial pero hay que tener cuidado con los monitores de presión arterial de relojes de pulsera que tienen que ser de preferencia por el momento oscilométricos los otros sistemas que existen por capilaridad por velocidad de flujo todavía están en estudio todavía no están lo suficientemente validados para poder decirles úsenlos porque todavía no se han aceptado para diagnóstico de hipertensión arterial o sea hay que tener mucho cuidado con ese detalle si usted quiere saber si su dispositivo que tiene en casa o que quiere comprar es un dispositivo validado asegurado que está muy bien de que si le sirve garantizado porque ha pasado todos los estudios pueden entrar a esta página también está en español por si acaso ahí tienen la opción para que vean la opción en español y ahí pueden poner su modelo el que les interesa ya sea de brazo ya sea de muñeca ya sea reloj para medir presión arterial y ahí pueden ustedes corroborar si su modelo está validado por la sociedad europea para medir la presión arterial adecuadamente eso es una como una garantía para ayudar entonces esto pueden seguirlo ahí les dejo el enlace la dirección de esta página que es como se llama una página europea pero que les puede ayudar bastante para definir si comprar o no un aparato en particular este tratamiento algo rápido algo rapidito lo primero que yo he estado revisando por ahí es bueno revisar un poco los otros videos de youtube que hay y veo que la gran mayoría de personas cuando miran videos de presión arterial es los 80 los 10 alimentos que te van a hacer bajar la presión arterial ok o si por ejemplo con estos 5 métodos bajas tu presión arterial sin medicinas o que se yo entonces la pregunta es ¿se puede bajar la presión arterial sin medicamentos? la respuesta es sí pero es difícil ¿por qué? no digo que no sea verdad porque para poder yo este bajar la presión arterial sin medicamentos tengo que quitar los factores que justamente están favoreciendo a que se me suba la presión y entonces número 1 bajar de peso y disminuir el perímetro abdominal si uno baja de peso si uno baja los centímetros de la cintura la presión arterial se va a regularizar y es una maravilla pero ojo, pestaña y ceja no es fácil ¿no es cierto? hacer ejercicio ayuda un montón llevar una dieta saludable reducir un poco la sal que es el sodio en la alimentación pero ojo reducir la sal en exceso porque tampoco vamos a comer sin sal entonces quiere decir que por ejemplo lo que tienes que hacer es quitar el salero de tu mesa o sea lo que no puedes hacer es fuera de tu comida agregarle más salsita ahí estamos en problema pero ojo la gran mayoría de pacientes hipertensos con o sin sal van a ser hipertensos ¿ok? entonces hay que tener cuidado solo quitando la sal no basta no basta limitar el consumo de alcohol dejar de fumar descansar bien durante la noche y que tiene que ver con el peso porque lamentablemente ahí es un círculo vicioso tú subes de peso duermes peor duermes peor y subes de peso y tu presión sube y si subes tu presión y duermes mal subes de peso y todo es un círculo y no hay cuando salir de eso por eso es importante que la primera opción es bajar de peso para que puedas inducir descansar bien reducir el estrés sería lo ideal y obviamente controlarse la presión para que junto con tu monitoreo y tus chequeos médicos para ver que realmente si has cumplido todas esas medidas que necesitas las que necesites ver que realmente te está resultando que estés bajando tu presión arterial si tú no lo has conseguido si tú no puedes conseguir doctor por más que lo intento yo como un grano de arroz y engordo 10 kilos doctor lo he probado todo y no puedo hacer ejercicio porque tengo artrosis de las dos rodillas yo no puedo correr que se yo entonces no hay forma no hay forma obviamente tienes que seguir intentando hacer la dieta tienes que seguir llevando una vida saludable dejar de fumar pero probablemente vas a necesitar también medicamentos medicamentos y cuando hablamos de medicamentos para la presión alta tenemos varios muchos muchos medicamentos dentro de los grupos de inhibidores de medicina de la convertida de la gente de China tenemos los los ARA tenemos los bloqueadores de calcio tenemos beta de ores este diuréticos y todos esos medicamentos lamentablemente tienen sus contras pero también tienen sus pros y hay muchos dicen el doctor me dio una medicina y me cayó mal para la presión malditos medicamentos para la presión alta son dañinos ok no todos los medicamentos son para cada no que hay vecina le cayó bien este que se yo el quinapril yo voy a tomar eso no cada paciente va a tener de acuerdo a sus características un perfil para el cual ciertos medicamentos van a ser mejores opciones por ejemplo si tú sufres de varices probablemente algunos medicamentos como los calcio antagonistas como alodipino difeipino aromino no sean tu mejor opción porque te van a dilatar un poco más las venas o habrá que ponerlos en la noche habrá que regular son cosas así importantes o hay pacientes que pues lamentablemente toma un enalapril y comienzan a toser como locos tose y tose y tose y tose y pues obviamente les cae mal y hay que buscar otra alternativa para darles para controlar bien su presión porque sigo insistiendo la presión alta puede hacernos daño sobre todo cuando está elevada en el tiempo y conforme va avanzando pasan años y todo demás nos puede hacer cada vez más daño entonces se puede bajar la presión sin medicamentos si es difícil pero no imposible si se ponen en reglas si lo hacen poco a poco imperfecto al inicio podrían necesitar de todos modos tomar medicación porque hasta que bajen de peso hasta que hagan ejercicio y todo demás necesitan controlar con medicación y una vez que ya bajen de peso bajen la cintura dejen de fumar tengan una vida más tranquila que hayan hecho este ejercicio y hayan logrado todo eso se puede ir reduciendo los medicamentos o hasta quitando pero obviamente con un chequeo que hay que estar revisando que eso pase así que espero que les haya gustado esta charla y nos vamos con la sección preguntas y respuestas que tengan por ahí así que vamos a responder las que tenemos Sonia Contreras nos dice doctor se puede tener presión alta por emociones y por ira gracias buena noche Sonita si cualquier cosa que te genere emociones fuertes como les digo que me quieran asaltar en la esquina de mi casa que se me haya Dios no lo quiera falleciro un familiar o se ha puesto mal un familiar o pues obviamente que se yo me he peleado con vamos a pelearnos con el jefe me he peleado con el jefe pues obviamente mi presión va a dispararse pero es solo momentáneo y hasta valores pues ligeramente elevados no es que vas a estar en 200 de presión se va a elevar por eso es que para monitorizar la presión se dice que debe uno estar calmado esperar 3 a 5 minutos y eso es lo correcto pero eso no significa ok que yo acepte como es normal que tengas una presión de 200 y que sea por la emoción ojo ahí algo anda mal tengo que volver a chequear los 5 minutos volver a realizar los 5 minutos o dejarte un monitoreo constante si alguna vez se te sube la presión por una emoción fuerte tienes que estar en sospecha es como una tarjeta amarilla podría ser que sea así que haya sido simplemente por la emoción pero podría ser que realmente tu cuerpo te esté avisando de que ya no está normal tus arterias de que ya se está viniendo un problema y tienes que monitorizar tu presión constantemente eso hay que chequear y revisar eso es importante entonces ¿se puede tener presión de altas emociones? sí pero yo que tú sospecharía y hay que estar haciendo monitoreo eso es importante dice Alejandro buenas noches un gusto y a mí le un gusto Florioa buenas noches un gustito con todos ustedes recuerden ustedes que por favor que cada paciente es diferente entonces hay que tener cuidado con este detalle acá Luz Selena nos dice Luz Selena dice mi madre tiene 184 de presión todos los días pero cuando le pongo el cactopril le baja ¿qué debo hacer doctor? mi estimada Luz Selena el cactopril es una medicina que usamos mucho los médicos para bajar rápidamente la presión arterial y es un medicamento bien noble bastante bastante bueno pero tiene unos pequeños problemitas número uno dura 6 a 8 horas en el cuerpo eso quiere decir que te va a bajar la presión por 6 a 8 horas y de ahí quedas sin protección entonces es importante que si ya te están encontrando presión arterial alta constantemente hipertensión arterial hay que pensar que quizás necesites un medicamento de más larga acción sobre todo si ya te están encontrando presión alta todos los días entonces el cactopril te va a bajar la presión excelente me parece muy bien que sea el tratamiento de base permanente no cactopril ya no antes se usaba muchos años antes ahora ya no se usa como medicamento de primera línea para tratar los cuadros de presión porque dura muy poco y en ese poco se vuelve a subir la presión y esos picos de presión nos pueden romper una arteria una vena donde más nos preocupa y nos puede causar después mucho daño y sufrimiento entonces cactopril para emergencias lo usamos mucho los médicos muchos los centros de salud y todo lo demás pero no es el mejor medicamento para controlar permanentemente la presión hay que usar otros socorro que no dicen buenas noches cuando una persona adulta mayor inicia con presión antes de hacer la medicación o solo con dieta ok pregunta con trampa mi estimada socorro ¿te acuerdas lo que había mencionado que la presión alta mayormente es a partir de 140 conforme vamos envejeciendo nuestras arterias se van cerrando y eso va a hacer que nuestra presión tienda a estar más elevada obviamente eso va a ser más en las personas que va a ser mucho mayor en las personas que fuman o en las personas que tienen colesterol altísimo por ejemplo y esto tiende a ser así hasta los 80 años en que se alcanza el pico máximo y de ahí comienza a estabilizarse y a los 90 comienza a regularizarse un poco más la presión inclusive para abajo si una persona adulta mayor y sobre todo estamos hablando de personas menores de 80 años tiene que iniciar medicación no hay forma tiene que iniciar medicación como digo seleccionado entre los 80 y los 90 hay que asegurarnos bien que tan alta es su presión arterial y más de 90 hay que ser muy muy cuidadoso porque si ya tiene más de 90 o inclusive en los centenarios nosotros somos más permisivos permitimos un poco más de presión tenemos pacientes centenarios en donde aceptamos inclusive presiones arteriales de 140 150 de sistólica con comodidad porque esa es su presión que necesitan para poder romper o para poder avanzar la sangre a través de unas carotidas calcificadas porque la bajamos a 100 y la presión en la paciente se duerme se apaga porque ya no tiene presión arterial para llegar arriba la sangre pero si una persona adulta mayor inicia con presión alta o cualquier persona si inicia con presión alta necesita medicación hasta que el ejercicio la dieta la actividad física saludable corregir el colesterol el azúcar corrige todos los otros factores si corrigió todos los factores la señora ya baja ya tiene mejor cintura la presión comienza a bajar la podemos ir quitando la medicación poco a poco pero la medicación es necesaria de inicio y quizás si quieres retirarlo vas a tener que conseguir lo otro eso de que doctor le voy a dar dieta y a partir de mañana baja la presión no la dieta no actúa tan rápido así le quites toda la salud del mundo no medicación primero y haces todo lo demás para intentar quizás reducir o quitar Dios quiera la medicación no tengo problema Aníbal nos pregunta doctor buenas noches ¿cómo saber si soy hipertenso? ¿qué exámenes me tendría que hacer? pues para empezar número uno monitorizar tu presión arterial cuando uno monitoriza la presión arterial lo puede hacer como les digo en el consultorio médico centro de salud hay muchos sitios donde toman la presión arterial o lo puedes hacer con un equipo propio en donde pues te van a medir la presión arterial sin embargo hay algunos pacientes en donde es más difícil monitorizar la presión arterial porque tienen el bata blanca en donde venga el médico del puro susto se les sube la presión arterial en esos pacientes muchas veces terminamos haciéndoles algo que se llama un monitoreo ambulatorio de presión arterial el mapa donde les ponemos un equipo durante 24 horas un resalete durante 24 horas y vemos durante 24 horas cómo va su presión y ahí podemos certificar si realmente este paciente es hipertenso es más a qué horas tiene más hipertensión porque hay gente que tiene más presión alta en las mañanas y hay gente que tiene tendencia a tener presión alta cuando duerme durante las noches entonces para eso nos sirve entonces para hacer saber si soy hipertenso más que la presión arterial la toma de presión arterial pero si me descubren que con la presión arterial yo soy hipertenso es muy probable que además tenga que hacerme unos análisis porque cuando tú eres hipertenso hay que ver que otras cosas puedan estar dañando tu cerebro tu corazón las arterias colesterol glucosa tiroides hay que hacer un chequeo muy completo para asegurarnos de quitar todos los factores que puedan hacer daño a tu cuerpo entonces exámenes de sangre no te permiten hacer diagnóstico de hipertensión arterial no se necesita es solo el monitoreo de presión que puede ser unas tomas ambulatorias o puede ser el monitoreo de 24 horas el mapa pero los puede ser que un recién diagnosticado hipertenso necesita análisis para ver que cómo está el riñón o estas cosas entonces sí podrías necesitar análisis pero no para el diagnóstico de hipertensión sino porque el hecho que te diagnostique de hipertensión con el monitoreo te obliga a saber cómo está el resto de tu cuerpo Sonia Contrera dice y si tomo el plastolán para tranquilizarme y de ya pongo los tartan de 50 mi sonita estimada Sonia este supongo que te estás refiriendo por la popular presión emotiva o presión de bata blanca sigo insistiendo emociones tenemos todos en la vida es imposible no tener emociones me gané la lotería emoción se ganó la lotería y se murió por un infarto cerebral por la presión alta no pues entonces si tu presión llámese emotiva es una vez al mes bueno podría ser un cuartito de presión que se yo o agüita de azar lo que tú quieras doctor tengo emoción presión emotiva todo el tiempo eso no es presión emotiva eso es hipertensión pura y dura ahí lo que tienes que tomar es una pastilla para la presión una de las opciones es la que me estás dando el popular los sartán de 50 miligramos o de 100 dependiendo de las circunstancias o 50 a 50 a la mañana y la noche dependiendo de a qué hora es mayormente tu presión alta entonces si se puede dar la presión para tranquilizar al paciente sí pero la mayor parte de la vez si ya estás tomando la presión para bajar la presión todo el tiempo esa no es una presión es una presión alta emotiva eres hipertensa y punto que además necesites alguna medicina para controlar tus emociones para que no tengas ansiedad esa es otra historia pero la hipertensión probablemente necesites alguna medicina Susana Ruiz Rubio dice en crisis hipertensiva es mejor el captopril lingual o vía oral ay caray no hemos hablado del término crisis hipertensiva que existe por si acaso gracias Susana por mencionarlo que es cuando la presión alta está muy alta inclusive podemos hablar de urgencias hipertensivas o emergencias hipertensivas cuando hay algo que se está rompiendo arterio un infarto del corazón y todo lo demás y si como les he dicho el captopril es una muy buena medicina para bajar la presión relativamente rápido pero este se puede tomar vía oral y no sé por qué a alguien se le ocurrió molerla y ponerla debajo de la lengua creo que copiando mucho a su amigo el izorbide porque el izorbide es un medicamento que también puede usarse para bajar la presión arterial si tiene una presentación que es su lingual ok bucodispersable pero el captopril no es bucodispersable no es de mucosa pero poco a poco se lo va tomando se lo ponen de abajo y el paciente con la propia salida se lo va tomando así que tan igual como su lingual tan igual como vía oral solamente que su lingual te va a raspar la lengua así que realmente no tiene mucha función por ahí Rodney Romero Rosas yo tomo candesatán de 16 miligramos cuánto tiempo dura el candesatán generalmente también aproximadamente te duele muy bien medio día unas 12 horas un poquito más un poquito más inclusive y muchos pacientes solo necesitan una toma al día porque muchos pacientes solo tienen presión alta durante el día entonces tienen que tomar su pastita en la mañana o hay muchos pacientes que solo tienen la presión alta durante la noche en ese caso tienen que tomarlo solo durante la noche y hay pacientes que lamentablemente tienen presión alta tanto en el día como en la noche y tendrán que tomar por ejemplo su candesatán mañana y noche ok entonces es una muy buena medicina el candesatán de las tantas que hay de las tantas que hay pero va a depender mucho de que tu monitoreo de presión arterial nos indique que la estás tomando en el horario adecuado por eso es importante tomar la presión arterial en casa mañana y noche por ejemplo al despertarse obviamente después de haber orinado no tomen la presión arterial con la vejiga llena con la vejiga reventando pues la presión te va a salir alta no tiene sentido entonces con ese detalle también hay que tener en cuenta ni tampoco después inmediatamente de cenar porque también te va a salir alta ok entonces si el candesatán de acuerdo como te he dicho puede ser una buena alternativa es un muy buen medicamento pero depende de tu tipo de hipertensión arterial por horario flor de maría esto no tiene que ver con hipertensión arterial directamente pero vamos a responderla dice buena noche doctor una pregunta tengo la grasa buena el popular colesterol HDL ok bajo este de lo más bajo de lo normal eso es peligroso que debo hacer mi estimada flor existen varios tipos de colesterol ya me di cuenta que vamos a hacer alguna charla de hipidemia en estos días existen varios tipos de colesterol el HDL que es este high density vivo protein o el LL que es el low density que es de baja densidad que es el mal entre comillas el LDL y entre comillas dice si tienes bien el HDL te protege y si tienes alto el LDL te ataca entonces tener HDL bajo doctor más peligroso sí pues efectivamente es un indicador de que algo no está bien y la mejor forma de tener HDL un poco más elevado es de dos formas número uno con una dieta rica en ácidos grasos polisaturados como por ejemplo los populares omega 3 omega 6 en otras palabras ahí tienes tu pescado tienes tu aceituna tienes tu aceite aceite de oliva tienes este como se llama frutos secos entonces los populares aceites omega 3 omega 6 son muy buenas alternativas y ejercicio el ejercicio te va también a hacer mejorar muy bien tu HDL ok entonces combinado eso y si tienes el LL alto probablemente necesites pastillas también para bajarlo hasta que puedas con el ejercicio y la dieta mejorarlo te va a ayudar entonces tener el HDL como se llama como se llama bajo es malo si pues no es lo más recomendable no es súper peligroso pero lo ideal es subirlo como te digo dieta si vas a comprarte pastillas de omega 3 omega 3 que básicamente son cápsulas de aceite de pescado realmente yo no le encuentro gracias mejor comete tu pescado ok sin freír pues un cevichito un sudadito está perfecto ok y ejercicio muchas gracias saludos hasta la ciudad heroica de Tacna mi estimado Miguel María Ávila dice buena noche doctor si yo en un año tuve tres procesos de presión alta ya soy hipertensa gracias por su respuesta te entras entras a la sección sospechosa ok porque hay que ver en qué momento te encontraron la presión alta ok va el detalle que le estaba mencionando si tú ya has tenido tres episodios de presión alta en un año te conviene hacerte tu propio monitoreo en casa mañana y noche con tu propio tensiómetro préstate el de la abuelita de quien sea y monitoriza la presión durante tres cinco siete días y tres cinco siete días un día sí un día un día un día sí no doctor me estás saliendo alta un día sí un día no un día sí disculpa eres hipertensa punto no hay no hay de qué motivo nada entonces si ya te has encontrado en alguna oportunidad presión alta ok pero puede ser que justo en ese momento estabas con fiebre o estabas nerviosa estabas con ansiedad sospechosa mídete la presión en casa tranquila descansando como hemos dicho si te encuentras la presión alta ya anda tu médico doctor con tu cuadernito que a mí me encanta por favor siempre lleven su cuadernito su cuadernito doctor el día lunes a las ocho y media de la mañana me encontré ciento cincuenta y siete setenta y ocho sesenta y cinco todos los datos que te botan el tensiómetro a las seis de la tarde no quiero llevar al doctor muchas hojas porque se va a asustar va a enojarse no a nosotros nos encanta que nos traguen esas hojitas porque no saben cuánta información valiosa nos da así que llévalo llévalo a tu doctor para que te ayude de verdad sonita que dice doctor me recetaron los tartanes cincuenta miligramos mañana y noche pero en la noche mi presión arterial es cien cincuenta pues entonces ahí hay que tener un cuidado la porque puede ser de que ya no lo requieras y por eso es importante lo mismo tu libretita tu cuadernito anotar doctor porque tampoco es bueno tener la presión muy baja tampoco es bueno o sea no es bueno tener la presión muy alta y tampoco es bueno tener la presión muy baja sobre todo en personas mayores porque nos da riesgo de caída no llega suficiente sangre al cerebro es importantísimo entonces también regular eso si puede ser que al inicio la hayas necesitado mañana y noche puede ser porque es una dosis lógica no te han dado una sobredosis es una dosis que podemos usar en los pacientes pero puede ser que tu cuerpo haya cambiado y ya requieras otro tipo de dosificación para eso anotar y llévalo a tu médico para que te la ajuste ah señora ya no necesita tanto ya necesita menos y hay que ver también tus otras características porque también esto podría variar doctor yo tengo cinco estén cuatro bypass dos estén de carotia ah ok contigo hay que tener un poquito más cuidado y hay que tener la presión mucho más bajo del usual ok caso particular pero tu médico te va a poder ayudar a orientarte en esa parte pero monitoreo monitoreo escríbanlo escríbanlo y llévenselo a su médico y les va a ayudar bastante a definir si estamos bien o estamos mal no es tan normal ese 10.50 Carlitos ¿qué dice Carlitos Chekne? dice doctor buenas noches una consulta me recetaron tomar Iversartán de 150 miligramos en la mañana y en la noche pero tuve una crisis hipertensiva y el doctor me recetó tomar anodipino de 5 miligramos en la noche y luego me dijeron tomar por las mañanas ¿estará bien ese cambio? como dice es como el pan y la mantequilla se lleva muy bien Iversartán y el anodipino son muy buenos amigos muy buenos compañeros usualmente el anodipino se tiende a dejar en la noche por el detalle de que tiende a hinchar un poquito de las piernas porque hincha las venas entonces como en la noche vamos a estar durmiendo patitas para arriba pues no se hinchan tanto y lo toleramos mejor no sucede en todos los pacientes solo en algunos por si acaso satanizarlo al pobre anodipino que es un medicamento buenazo pero obviamente si ya estás con Iversartán de 150 de la mañana y 150 de la noche que es la dosis plena de Iversartán y así has hecho hipertensión arterial quiere decir que necesitas más medicina pero también ahí entra la pregunta ¿no será que algo está fallando en tu cuerpo? ¿no será que estás con sobrepeso? ¿no será de que estás fumando? ¿no será que estás con el colesterol volando? ¿o la glucosa? ¿la tiroides? necesitas aparte de las medicinas cambiar tus hábitos de vida y ahí ahí en este tipo de pacientes sí los análisis análisis para ver cómo está el resto del cuerpo no vaya a ser que algo esté fallando de repente tu creatina está subiendo y hay que hacerte una ecografía abdominal para ver cómo están los riñones porque a veces cuando los riñones tienen una placa algo que esté bloqueando la entrada de sangre al riñón a través de la arteria renal eso también puede causar que la presión tercamente se mantenga elevada y no baje aún a pesar de las medicinas entonces ya el hecho de que estés aumentando tus requerimientos de antihipertensivos es revisa consulte bien con tu médico análisis psicografía hay que ver qué es lo que está fallando para que tú tengas que necesitar más pastillas eso es importante ¿ya? Lucelena dice mi madre toma yversatán los yversatán es una de la mañana otra de la noche y a pesar de eso hace presión alta de 180 me recomiendan que le dé acertralina debo darte ya de 90 años me agarraste no sé si te refieres a la acertralina la acertralina es un antidepresivo o otro tipo de medicamentos me agarraste no sé si te refieres a la acertralina no es para la presión es para la depresión que es un trastorno mental que es otra historia pero obviamente 180 de presión por más que tenga 90 años ya es un poco alto entonces si le conviene regular la presión con algún otro tipo de medicación hay varios tipos de medicación que se pueden dar y dependiendo de la hora y que otras medicinas está tomando tu mamá porque realmente a los 90 años uno toma también otras medicinas ver cuál es la que más le conviene ¿no? igualito que la otra persona ver que no hay algún factor que esté haciendo de que se le suba la presión por ejemplo yo en pacientes de 90 años que se le sube la presión lo primero que tengo que preguntar ¿está tomando medicinas para el dolor? porque los antiinflamatorios de nuestro video iupropeno naproxeno meloxican los corticoides como dexametasona pregnisona suben la presión suben la presión entonces muchas veces lo que tengo que hacer es disminuir esas medicinas o cambiar por alguna que no me sube la presión antes de que aumentar algún antihipertensivo por eso digo cada vez que hay algún cambio de presión relativamente súbito rápido y que no lo encontramos causa piensen que de nuevo ha entrado algo ha entrado nuevo una medicina natural algún suplemento vitamínico revisar que algo no vaya a ser nos esté haciendo que nuestra presión se eleve artificialmente o falsamente y peligrosamente ok pero no sea porque tu cuerpo tenga hipertensión sino porque algo que le estamos dando nos está traicionando y nos está elevando la presión socorro dice socorro que dice cuando una persona presenta presión alta con agrandamiento imagino de cara y brazo izquierdo que tratamiento se debe aplicar en ese momento ah no con adormecimiento disculpa si una persona presenta hipertensión con adormecimiento de cara y brazo izquierdo que medida hay que tomar en ese momento ok cada vez que mencionan eso inmediatamente a nosotros se nos ponen los pelos de punta porque siempre existe la idea de que un órgano que se puede dañar por la hipertensión muy alta es el corazón y una forma que se pueda dañar el corazón por hipertensión es que haga un infarto cardíaco y uno de los síntomas del infarto cardíaco es muchas veces el dolor opresivo en la zona izquierda del pecho que está el corazón y que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo y hacia la cara o hacia la nuca izquierda ok no estoy queriendo decir que todo paciente que tenga algo de adormecimiento porque también puede ser que te pusiste un polvo ajustado dormiste mal esa noche estás pues tensionado estresado se te comprimen los nervios de acá y se te va a dormir en esta zona o hasta puede ser un herpes no estoy diciendo que sea eso pero si tienes hipertensión tienes factores de riesgo en el sentido de que eres diabético o tienes más de 40 años has sido fumador tienes colesterol alto o tienes antecedentes de hipertensión mal controlada y tienes esas molestias molesta mejor al personal de salud con confianza nosotros preferimos mil veces decirte que llegues al hospital y decirles que usted ha venido por la pura lo que usted tiene es estrés ya le tomamos electrocardiograma le hemos tomado su presión y está normal usted lo que tiene es estrés y ha venido a sobrecargarnos la vida preferimos decirte eso a que te digamos debió haber venido porque usted tiene un infarto cardíaco y se perdió tiempo y ya no podemos hacer nada entonces si tenemos dolor opresivo más que adormecimiento dolor opresivo que se va el pecho se irradia y todo demás hay que ver esa posibilidad de descartar si es una cuestión pasajera muy temporal podría ser por estrés también hay que tener ese detalle mi estimado socorro pero si tienes dudas es muy fuerte muy llamativo nunca lo has tenido y eres una persona con factor de riesgo como te digo mejor una miradita que el hospital de nada mi estimada Sonia yo pecador ya la voz Jesús dice a ver Jesúsito que dice Jesús Esperanza doctor tengo un solo riñón funcionando puede ser por eso que tengo siempre la presión alta del corazón estoy bien me saqué el electro y el cardiólogo me dijo que estoy bien del corazón perfecto mi estimada Jesús este para empezar 10% de la población a nivel mundial tiene un solo riñón funcionando y son felices de la vida y recién cuando mueren a los 140 años y le hacemos la autopsia nos damos cuenta que le faltaba uno cuestión de gustos pero el detalle está que este si tú antes tenías dos riñones funcionando y ahora solo tienes uno ahí si hay que poner todas las alarmas que ha pasado que es lo que está haciendo de que ese riñón haya dejado de funcionar puede haber sido una piedra puede haber sido un tumor puede haber sido qué cosa hizo que ese riñón no funcionara entonces si tienes un solo riñón ok y está funcionando bien no está estenosado y todo lo demás ese no es culpable de tu presión alta sigo insistiendo hay personas que tienen un solo riñón toda la vida y son felices pero si tenías dos riñones y uno de ellos dejó de funcionar hay que ver que no sea por algo que sí favorezca la presión alta ahí cambia la figura entonces que tu corazón esté bien felicitaciones eso es bueno pero igualito si tienes un solo riñón de nacimiento congénito sé feliz tranquila por eso no es la presión alta pero ya que tienes un solo riñón hay que cuidarlo como oro tu presión bien controladita eso es importante ya es importante pero si tenías dos al inicio y ahora solo tienes uno porque el otro se atrofió por algún motivo en el camino hay que buscar qué pasó con ese riñón algo está fallando porque lo mismo que le ha pasado a ese puede pasarle al único que queda y eso sí es peligroso Jesús Enrique Carrillo dice ¿en qué medida se considera presión alta? ay disculpa ya está este mi estimado Jesús en líneas generales si bien para tener presión alta se puede considerar tanto la presión grande la sistólica y la presión chica o diastólica yo estoy hablando básicamente con las presiones grandes las sistólicas porque es más fácil de explicar y es la más común que mayormente nos afecta a los pacientes o que vemos en la consulta médica cuando tu presión arterial sistólica está por encima de 140 ya se puede hablar de hipertensión arterial sin embargo que esté sobre 130 ya tienes que ir poniendo alarma 130 es como distancia entre 130 y 140 es como la tarjeta María cuidado algo anda mal a bajar de peso a controlar la diabetes hacer ejercicio ya tienes que tener cuidado más de 140 ya eres hipertenso ya más de 140 sistólica ya eres hipertenso ok gracias muy bien estimados amigos entonces espero que les haya gustado espero que de verdad si es de su agrado compártanlo por favor y recuerden que siempre tenemos estas charlas los miércoles en la noche usualmente hoy día ha sido un día raro que lo vamos a hacer los viernes y por favor no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y con gusto para ayudarles a todos ustedes a través de Medi un gusto muy buena noche con todos ustedes gracias gracias no se olviden de irnos a laыв a la a学